Te ves lindo en tu traje de conejito ¿Qué? Te ves lindo en tu traje de conejito ¿Qué significa eso? No tengo idea Fue lo que Susan92 escribió en tu muro de Facebook ¿Mandas fotos a las chicas vestidas de conejo? Susan92 es amiga de mi abuela ¡Y tiene 92 años!